Hola amigos de Gol México, la selección de Guatemala fue puro corazón en el Red Bull Arena y le remontó un partido memorable a Guadalupe. El conjunto dirigido por Luis Fernando Tena ganó 3-2 y con el triunfo 4-2 de Canadá sobre Cuba que se dio en simultáneo, logró avanzar a los cuartos de final de la Copa Oro 2023 como el líder del grupo D. En el inicio los caribeños fueron directos para atacar, pues a su velocidad y potencia para las transiciones le añadieron buen pie, mientras que los chapines les costó tener la posición y llegar con gente al área. Pero además el océano quedó largo en varios momentos, sufriendo cuando perdía la pelota debido a una merma física, al menos hasta que el factor anímico empezó a pesar. Los instantes finales se vivieron con una lógica tensión, pero el azul y blanco terminó alcanzando la gesta que tanto soñó el pueblo chapín. Sacó el boleto a los cuartos de final y se medirá la escolta del grupo A, Jamaica, el próximo domingo 9 de julio en el Cincinnati Ohio. ¿Cómo quedarían los cruces entonces? Los cruces quedarían definidos de la siguiente forma. Bueno, la selección de Canadá, como cayó en el segundo lugar, se va a enfrentar a Estados Unidos. Guatemala contra Jamaica, Panamá, Qatar y Costa Rica, México. ¿Ves claro favoritos ahí, Eduardo? ¿O crees que pueda pasar algo? Creo que Estados Unidos es el favorito para mí, en la llave contra Canadá, por lo mostrado de Canadá, que solo le pudo ganar al caribeño, creo que Estados Unidos. Mira, yo no es que no descartaría, es que Qatar yo no sé qué le pasa. Yo no descartaría que le genere un dolor de cabeza a Qatar a Panamá. Ahora, Guatemala, Jamaica, Guatemala debe apelar más a los técnicos. Es lo que yo les quería mencionar. Guatemala se ha caracterizado por ser una selección técnicamente bien depurada, que maneja bien la pelota, maneja bien los bloques y la progresión, pero de forma lenta. Ahora vemos una Guatemala más rápida. Y vos ves cómo ganan espaldas, cómo triangulan, cómo progresan con su fútbol rápido y más efectivo. O sea, le ha cambiado la dinámica. Luis Fernando Tena a la selección Chapina y se ve distinta, pues se ve ya una selección con otras revoluciones. Cuando tenés un entrenador de verdad, tenés que notar los cambios. Ahora, Eduardo, ayer hablábamos, si se va el cuerpo técnico, que es lo más seguro, está más afuera que adentro. ¿Hay un divisor ahí? En el grupo. El equipo está partido, dividido. No. Sí, para mí sí, Eduardo. Sí, hombre. Después de las declaraciones de Ellis, lo de Kioto, algunos jugadores. Esas son las cosas que siempre se le han cuestionado a los jugadores, que son cobardes cuando están adentro. Pero yo por eso... Lo de Kioto, ¿por qué no lo dijo cuando estaba adentro? Pero yo por eso menciono el hecho. ¿Por qué Albert Ellis sirve de tonto útil? Exacto. Pero yo por eso... Las declaraciones que dio Ellis, tenía que darlas el técnico, no él. Lo mandan, ¿para qué? Para ponerle la jineta de capitán. Sí, yo por eso mencionaba el hecho... Pero, ¿cómo aseguras de que a él lo mandaron o él fue de forma voluntaria? Desde el momento que dice, yo quería hablar. ¡Suscríbete al canal!